Desde Firmat Joven, la Muni, el Intendente Leonel Maximino, estamos acompañando esta actividad que nos propuso todo el grupo de los veteranos del Canal de Viguel, este primer costillero de la estaca joven de toda la provincia, así que esta va a ser la primera fecha, este sábado a partir de las 15 horas, sábado 3 de junio a partir de las 15 horas, en el Galpón del Pueblo, en el predio del presión del ferrocarril, donde van a haber actividades gastronómicas, además de los costilleres a la estaca, van a haber artesanos y otros espectáculos que se van a estar dando dentro del galpón. Esto nació porque nosotros queremos que los chicos se integren en la sociedad, que aprendan, que la tradición no se pierda, por eso organizamos costillar a la estaca, pero con chicos de 16 a 18 años, más un mayor que es el guía que les va a ir enseñando, o sea que ellos, los chicos van a trabajar, van a aprender, van a cosechar amistades, y bueno, esta va a ser la primera de este tipo, no existe, no se hizo nunca en el país, y bueno, pensamos que es una buena idea para que insertara a los chicos dentro de la sociedad. El día es el sábado 3 de junio, el fuego se va a encender a partir de las 15 horas, para tener terminados los costilleres tipo 20-30, y hasta ahora tenemos 12 tríos confirmados, y faltan algunos que están por confirmar, acá no hay una rivalidad, ese no es el objetivo, el objetivo es otro. Entonces, bueno, nosotros lo que pensamos es hacer este acá en Firmat, el primero, y después hacer lo mismo en otras localidades de la provincia. Esto se va a promover acá en la provincia de Santa Fe en principio, pero ya tenemos algunas consultas de la gente de Córdoba, algunos de Buenos Aires, para ver cómo lo estamos organizando y que le demos después los resultados, que pasemos alguna foto y demás. La gente del roaming de Firmat, el grupo que hace maratones, ellos van a atender el buffet, va a haber espectáculos, y nosotros lo que le pedimos a la gente de Firmat, que el que compra porciones, que trate de quedarse a cenar acá, que se traigan los cubiertos, así trabaja el buffet también, y bueno, el espectáculo también es lindo, y para pasar un momento grato, y fundamentalmente para que los chicos se sientan reconfortados con la tarea que van a realizar.